Y bueno, en otro tema le comparto que pese a que en fechas recientes el consumo de bebidas vegetales en sustituto de la leche se ha popularizado, bueno, pues la dependencia federal a Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor Abierte, sobre ellas y además señala que algunas de ellas incumplen con lo prometido y hace especial énfasis en aquellas que pretenden venderse como mejores que la leche por su supuesto alto contenido de calcio. Aunque hay bebidas vegetales que pues dicen contener elevadas cantidades de soya o algunas otras semillas, decirle que el alto contenido de calcio o ser bajo en sodio y azúcares en realidad no es así, según lo publicado por la Profeco en su más reciente edición de la revista del Consumidor con base en un estudio de laboratorio hecho a bebidas de almendra, avena, arroz, también macademia, soya, entre otros. Profeco señaló también que la leche de almendra y coco que no pues se deben tomar los niños son la de marca Silk porque está endulzada con endulcorantes. La Profeco encontró que hay pretensiones de bebidas que les faltan los sellos de etiquetado frontal porque a pesar de que conforme a sus propósitos tienen exceso de sodio, azúcares o calorías, no presentan sello que lo advierten por lo que incumplen con la norma oficial. Bueno, pues están atentos las autoridades de la Profeco en busca de que lo que se venda, se venda de acuerdo a la norma que establece la ley.